Siempre por Congaya, Kiswa, acá cultivando nuestro costumbre, que es el gasto, saludos, desde Congaya, Kiswa. ¡Vamos! ¡Molego, yo carajo! ¡Molego, yo! Bienvenidos al distrito de Congaya, quedan invitados a la fiesta del agua, Yarjas Piquis, War, gracias al mayordomo Familia Gómez, representante el señor Damián Gómez y esposa. Sábado 14 de septiembre, del 2024. Ahí para bailar y gozar, llega el marco musical Andi Aquino y Arnold Solano para compartir a Braupito, chicha de jora y platos típicos Kiswa te espera con HDJ.